No hay escapatoria. Se pensaba que la salida de España del rey Juan Carlos iba a terminar con todos los problemas que él podría ocasionar tanto en el país como dentro de Zarzuela. Sin embargo, ahora ha surgido una nueva situación que tiene a sus nietas como protagonistas debido al enfrentamiento entre el emérito y la reina Leticia. La fecha de su regreso a España resulta una incógnita debido a que no es una figura bien recibida por la familia real. El momento de su vuelta podría ser el comienzo de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la consorte y el padre del actual monarca. En este caso, la princesa Leonor cumple un rol fundamental en el enfrentamiento debido a que, al parecer, su abuelo tendría como objetivo reunirse con las hijas del heredero y de la reina Leticia, quien ha pegado un grito en el cielo cuando se enteró y es la primera opositora a que esto se concrete. No obstante, habría fecha para que la princesa de Asturias y el rey Juan Carlos tengan su reencuentro. Es que el 31 de octubre, la heredera a la corona dará un paso clave en su carrera como futura jefa de Estado cuando jure lealtad a la Constitución Española y el emérito tiene todo diagramado para asistir a la ceremonia. El emérito tiene todo diagramado para asistir a la ceremonia. De esta manera y casi sin quererlo, la princesa Leonor termina como protagonista de lo que podría ser uno de los enfrentamientos más duros entre su madre y el rey Juan Carlos. En este punto, el esposo de la reina Sofía tiene todo el derecho de presentarse en el acto que determina una nueva etapa en su familia sanguínea.